Versos y canciones de Panamá, un espacio para resaltar el folclor de nuestro país. La gente deja la quieta, la gente deja la quieta, a la gente no la toques, la gente no la provoques, con la gente no te metas. Porque yo soy el poeta, que se llama Zacarías, el cholo de buena cría, el cholo que sí promete, no acepto que un soquete me ofenda a la gente mía. Oiga lo que le diré, oiga lo que le diré, con ellos yo soy decente y estoy hablando con la gente y no estoy hablando con usted. Si usted se ofende, ¿por qué? Si usted se ofende, ¿por qué? Yo no le he dicho solito, porque ellos son bastantitos, que son bastante halagüeños, pero aquí tiene un santeño que está cantando solito. Anda, tráeme a tu santeño, anda, tráeme a tu santeño, si quieres tráeme tú a Fran, si quieres tráeme tú a Juan, o a también Macaraqueño. Tráeme también al pequeño, ese que se llama Min, que también tiene un trajín. Tráeme todo el que tú quieras, porque en esta cantadera está Zacarías Marín. Tráeme a Mollo Cisneros, tráeme a Mollo Cisneros, me trae a Vázquez Toñito, dado que cante bonito, se lo pido con esmero. Tráeme tú esos mulleros, implóvese a Tutti Play, te traiga a Bérselas Cien, que me los traigan a todos, para envainarlos a todos y que envainarlos a usted también. Solo habla de envainar, solo habla de envainar, y se la pasa envainando, y cuando está improvisando, él no sabe ni rimar. Eso es cantar por cantar, hay tiempo lo he visto así, desde que llegaste aquí, se te acabó tu renombre, yo vine a callar al hombre más bocón de tonosí. Soy bocón de tonosí, yo bocón de tonosí, y tú que tienes relajo, tantas mujeres allá abajo, y usted enamorado de mí. ¿Qué es lo que te trae aquí? ¿Qué es lo que te trae aquí? ¿Dónde está tu valentía? Demuestra la gallantía, acomódate el sombrero, sos pedazo de buchero, profesor de Zacarías. Vieron, me quiere ofender, vieron, me quiere ofender, yo no estoy enamorado, yo solamente he cantado, yo no he hablado de mujer. Ustedes deben saber, ustedes deben saber, que les falta todavía, esta gente tuya y mía, que a tú no tienes recursos, vamos a pagarle un curso de respeto y cortesía. Ese vocablo se mete, ese vocablo se mete, en antes cuando cantó, usted fue el que pronunció, y hasta me dijo soquete. Eso a ti te compromete, debieras cantar mejor, si tú eres tan lector, cuando la poesía te labra, y esas no son palabras pa' decirle a un profesor. A usted le gusta decir, a usted le gusta decir, pero que nadie le diga, yo no sé cómo me diga, las glorias del porvenir. Tan solo quiero exhibir, que soy un muchacho bueno, que aquí y en cualquier terreno, yo a ti te puedo acabar, si a ti te gusta mirar, la brusca en el ojo ajeno. No se vaya para allá, que ya lo veo sudadito, son pedazos de mujerito, se acabó su pendeja. Cante si vino a cantar, te muestre sus versecitos, porque usted es el favorito, usted es de donde presente, porque usted está entre su gente, mientras yo ando solito. ¿Por qué tú quieres llorar? ¿Por qué tú quieres llorar? Si yo me defiendo solo, allá en los santos controlo cuando me toca cantar. Aquí y en cualquier lugar, yo me defiendo solito, me han tratado de cholito, cantando allá en los santos, y aunque tú tengas más canto, yo te mato santeñito. Pues yo no soy como usted, pues yo no soy como usted, que canta de vez en rato, si yo tengo los contratos veintitrés días, Arme. Oígalo, que le diré, que yo sin tomarme un trago, hago de la rima lago, yo soy el de los matices, mientras recorro el país, tú no sales de Santiago. Oígalo, que a Lili no está atacando, que a Lili no está atacando, yo no sé qué día ha pasado, que a Lili hoy se ha quedado, que a Lili se está quedando, yo no sé qué está pasando. En la rima más genuina, ya no tiene disciplina, ya no conoce el torrente, la máquina de su mente se quedó sin gasolina. Oiga, maná, profesor, oiga, maná, profesor, yo no sé por qué se queja, creo que su máquina vieja se le quemó el carburador. Hágase acá, señor, improvise de verdad, si usted es bueno en Panamá, si tiene algo en la mente, y fájese frente a frente y comiande con pendeja. La palabra pendeja, la palabra pendeja, me dan ganas de reír, deja mucho que decir, en los libros nunca está, yo no sé qué pensará. El fanático que a diario conoce cierto temario, usa la frase correcta, vamos a hacerle una colecta para comprarle un diccionario. La palabra pendeja, es vocablo panameño, radiada en el suelo ismeño, que significa verdad, tú con tu autenticidad, tú con tu autenticidad, estás cometiendo el error, estás cada día peor, o botaste en el camino, van a ver un campesino, dale clase a un profesor. Yo también soy campesino, yo también soy campesino, porque yo empecé a estudiar, y también a deshiervar las matas de mi camino. Obtuve mis pergaminos, y busqué un certificado, al salir de un sexto grado, yo canto con más valor, cuando canta el profesor, los niños ponen cuidado. Y ese es el profesor, como cristalina el agua, es por eso que ver agua cada día, esta es peor. Oígame, bien señor, ¿en dónde está su maestría? Su dono es sabiduría, su bajar por las pendientes, tú no eres inteligente, tu mente es una porquería. Vieron cómo me ofendió, vieron cómo me ofendió, y a este pueblo estudioso, un pueblo maravilloso, que ha estudiado como yo. Mucha gente se graduó, me hablaste de porquería, y hace falta gallardía, por eso te digo aquí, yo pienso que en tono sí, no hay escuelas todavía. Te voy a explicar en el canto, te voy a explicar en el canto, como cristalina el agua, la normal es de ver agua, y los profesores los santos. Y si es que tú crees tanto, donde cristalina el agua, vuelve y crece la faragua. Y si es que conoces tanto, es regional, tan los santos y los locos son de ver agua. Eso nunca es verdad, eso nunca es verdad, pues si hablamos de locura, tú no tienes la cultura, tampoco capacidad. Si hay que decir realidad, el loco se encuentra aquí, el loco dice que sí, el loco tiene una fama, porque ese loco se llama, es Lili el de tono sí. Oigan lo que le diré, oigan lo que le diré, que con esto le provoco, yo sé que yo soy un loco, es porque canto con usted. Usted me observa, porque, usted me observa, porque, porque le sobra el reflejo, y no nos vamos muy lejos. Que Santiago no se asombre, y cante como los hombres, no llore y no sea pendejo. Esa palabra pendejo, esa palabra pendejo, debiera darte vergüenza, esa palabra es ofensa, para un muchacho parejo. Sin embargo, no me quejo, tu cultura se refleja, usted de ofender no deja, claro, así de dónde viene, es un santeño que tiene todavía el monte en la oreja. Yo no lo quiero ofender, yo no lo quiero ofender, cuando la poesía se labra, es que decirle una palabra es como cantar con una mujer. Este se pone a ver, las palabras más bonitas, algunas que tienen cuita, otras que lo están vainando, o es que yo estoy cantando con una insignia señorita. Nuevamente me ha ofendido, nuevamente me ha ofendido, yo me muero de la risa, y así como usted improvisa, me lleva un doble sentido. La gente no se ha reído, pues sabe que es una ofensa, esta gente te dispensa, pues si tuvieras altura, y si tuvieras cultura, te murieras de vergüenza. En dónde está su cultura, si usted es el que es profesor, que debe ser un lector, con sus palabras de altura, los consejos que murmura, que aprendió por el camino. Usted dice que es genuino, que lleva en el corazón, y tú tienes la expresión, es peor que un campesino. Yo campesino nací, yo campesino nací, y así orgullosamente, pude cantar los torrentes, con la gente claro así, y el hombre de tono así, que hoy ha hecho su llegada, ante una fanaticada no me ha podido ganar, pues tú no vas a engañar al pueblo en la colorada. El pueblo en la colorada, el pueblo en la colorada, oye bien lo que te digo, mejor cógela conmigo, porque ellos no saben nada. De tus décimas adecuadas, de tus décimas adecuadas, de tus versos inteligentes, que si los has cargado siempre, a copa de la guitarra, no te metas con la barra, y cantemos frente a frente. De que ellos no saben nada, de que ellos no saben nada, te voy a contradecir, me dan ganas de reír, yo no sé si en la jugada, te hace falta en la jornada, yo no sé qué pensarías, a esta gente tuya y mía, tú la quisiste ofender, mas los vino a defender, el poeta Zacarías. Yo no he ofendido a la gente, yo no he ofendido a la gente, yo no les he dicho nada, el pueblo en la colorada, a mí me tiene presente. Y graves en él la mente, bajo de mi patria tensa, como el verso, las ofensas, un favor infinito, un aplauso pacholito, pa' que no le dé vergüenza. Un aplauso pacholito, un aplauso pacholito, el aplauso me gané, el aplauso lo lo dé, pero no lo necesito, sin embargo el santeñito, si lo quiere en el lugar, que aplaudan vernacular el canto que trajo aquí, aplaudan de tono sí, pa' que no rompa llorando. No me aplaudan todavía, no me aplaudan todavía, no me aplaudan todavía, que me estoy embellacando, señor, y tengo temblando al bullero de Zacarías. Eso es lo que usted quería, usted que quería la guerra, y veo que ahora se aferra, topaste con el quilate, y vine a pararte el jape, hoy aquí en tu propia tierra. Vieron que hoy los quilates, vieron que hoy los quilates, tú los rimaste con papi, a ti te hace falta un lápiz, sacar un jaque mate, para que la gente trate, miren rica usted mojica, miren lo que significa tenemos que terminar, yo no lo quiero matar porque su mente es muy chica. No lo quiero matar.